Nosotros seguimos en Somalia porque el cólera amenaza con agravar la crisis en ese país. Según la ONU, los casos vinculados al agua no potable adquieren dimensiones de epidemia. La Nación Africana reporta más de 6.000 casos de la enfermedad, momentos en que distintos organismos de ayuda humanitaria buscan aliviar la hambruna generalizada. En los hospitales de la capital Mogadiscio son habituales las muertes de niños desnutridos afectados por el cólera y por la diarrea. Desde el año 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed El-Syad Barre, Somalia carece de un gobierno efectivo. Desde entonces, la guerra civil impide la distribución efectiva de la ayuda humanitaria.